¿Cómo hablar de la discapacidad con los niños? Exactamente, Aníbal. Muchísimas gracias. Bienvenida, mi niña. Bienvenida. Como siempre. Pues sí, fíjate que uno de los mayores problemas que tenemos es que a veces como adultos no queremos tocar ciertos temas. Se convierten en tabúes. Así como el sexo, así como a veces la religión, las cuestiones de problemas familiares. Lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces a veces vamos por la calle, llevamos a nuestro hijo, vemos a un niño o a una familia con un niño con discapacidad y nuestro hijo nos pregunta, oye, ¿y por qué ese niño es así? No voltes, síguete derecho. No, no. ¿No? Ajá, sí. ¿Y qué es lo que estamos generando? No verlos, no tomarlos en cuenta. Exacto. ¿Y qué pasa cuando después ves que ese joven, ese niño que se convierte en joven, no respeta un lugar de estacionamiento? Que está, pues es lo que le enseñamos. Le dijimos, no veas la discapacidad, no la ve. No la respete. No la respeta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde chicos, enseñarles que la discapacidad no es el símbolo del niño en la silla de ruedas, color azul. La discapacidad son las deficiencias que podemos tener cualquiera, por ejemplo, vitamínicas, ¿no? Claro, claro. Alguna limitación. Por ejemplo, nosotras que somos altísimas, ¿verdad? Tenemos limitaciones. Que no alcanzamos muchas cosas, ¿no? O restricciones que a lo mejor médicamente nos dicen, oye, no puedes comer o tomar tal medicamento. Claro. Enseñémosle a eso. Enseñémosle a eso a los niños de acuerdo a la edad. Fíjate que te quiero contar una historia. Mi vecina tenía un problema mental, ¿sabes? Tenía una pequeña deficiencia. Y entonces, a mí no me enseñaron cómo tratarla. Ajá. Entonces, cuando yo llegaba, yo no sabía si saludarla de beso o agarrar la mano, sí la saludaba, pero no sabía si de elegir. Sí, 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 claro. Cómo no la vaya a lastimar. O sea, yo no sabía, no entendía cuál era el proceso y cómo tratarla, ¿sabes? No la vaya a lastimar. Pero pues es una tontería, ¿no? Pues la saludas normal. Porque además me contaban sus papás que mucha gente la asaltaba. No, ¿cómo? Iban a una reunión, saludaban a él y la asaltaban. Y oye, pues es una persona que está ahí, ¿no? Que pasa en los restaurantes. Y nos pasa con los niños neurotípicos. Estás en un restaurante y a quién le preguntan, ¿qué quiere comer? Al papá. Al papá o a la mamá, ¿y quién se lo va a comer? Sí, el niño. El niño, ¿no? Exactamente. Entonces es igual con las personas con discapacidad. Veámoslos como seres humanos. Claro. Normal. Saluda. A lo mejor el niño ves que se hace para atrás. Entonces, bueno, dale el espacio. Claro. A lo mejor es un niño que no le gusta el contacto físico. Claro, claro. Pero le puedes decir buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Ajá, exacto. Pero habla con ellos. Y tú como papá, como mamá, por favor, quitemos la palabra malito, enfermito. Y los hitos tan hermosos. Se van. En vez de ser buscando el... Suavizar las cosas. Suavizar las cosas. Estás discriminando. Claro. Y estás etiquetando. ¿Y qué crees? Que desde tu propia familia habemos personas que podemos tener un tipo de discapacidad. Desde el uso del empleo. Claro, claro. Tu papá, tu mamá, cuando se vuelve adulto mayor, a lo mejor va a tener un tipo de discapacidad. Empiezan a tener discapacidades. Exacto. Y entonces, ¿qué vas a decir? Ah, ¿tu abuelo está malito? Malito, no. Pues no, ¿verdad? Y es que sabes también qué pasa, que también yo creo que mucho va de la mano con los papás. Porque, por ejemplo, si hay un niño sordo, por ejemplo, y tú lo saludas, pues no te va a contestar porque no te escuchó. Entonces, tú a la próxima pues ya no lo vas a saludar porque ya no te pela. ¿No? Ahora... Entonces, hay una forma de llegarle a ese niño que no te escucha, pues llegarlo, tocarlo a lo mejor y decirle, ¿cómo estás? Exacto. Claro, exacto. Pero te lo tienen que explicar porque si no, no lo sabemos. Pero el papá tiene que asumir, por un lado, que su hijo tiene discapacidad. Y si eres un papá de alguien neurotípico, también date la oportunidad de aprender. Y te invitamos mañana que estés en el Día de las Buenas Acciones, donde vamos a aprender el voluntariado. Más de 35 organizaciones vamos a estar en las islas de Seú. Ay, qué bonito. Mañana. Y ahí vamos a hablar también de discapacidad. Y es que eso es bien importante. Tanto hay papás que no aceptan la discapacidad de su hijo y pues desde ahí viene el problema, ¿no? Exacto. Es a lo mejor donde muchas veces uno se topa con pared porque no sabes cómo tratarlo porque el papá desde ahí no lo acepta. Entonces, yo creo que es bien importante como papá de un niño, ¿cómo se dice? ¿Especial? Con discapacidad. Con discapacidad. Este, vaya a estos cursos, vaya para que pues lo afronte de otra manera y ayude y apoya al niño. Exacto. Y además aprenda a que su hijo también con discapacidad puede ayudar. ¿Por qué? Porque podemos tener voluntariado de personas con discapacidad. Así es. Y qué importante sería involucrar a las autoridades, ¿no? De todo este tipo de cosas. Fíjate que padrísimo. Mañana quien convoca es Hanson México junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ay, qué bien. Qué bueno. Estamos súper cobijados en este proceso porque es importante educar. Pero dimos, ¿a qué hora, dónde van a estar exactamente? En las islas de Seúl, de 10 de la mañana a 3 de la tarde vamos a estar todas las organizaciones que tenemos clubes de voluntariado. Entonces, tengas o no tengas discapacidad, enseña con el ejemplo como papá. ¿Tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Abierto, va a haber conferencias, va a haber pláticas, stands y es una buena alternativa. ¿Podemos llevar a mi hijo con discapacidad? Claro, claro. ¿Lo puedo llevar mañana? Sí, por supuesto. Por supuesto y vamos a empoderarlos. Y lo más padre, vas a enseñar cómo respetar a otro ser humano. Eso, el respeto. Desde el ejemplo. Exactamente. Fíjate que yo soy una persona de que te caes todo y me burlo mucho, pero siempre enseñé a mi hija a respetar. ¿Y sabes por qué? Porque le dije, no te puedes burlar porque en un segundo podemos estar igual. Exacto. Aparte. Y merecen respeto esas personas mucho porque salen adelante, Karina. O sea, eso es de mucho respeto. Exactamente. La verdad. Sobre todo lo que importante es que las personas que aparentemente dicen, no, pues yo a qué voy, yo no tengo ni un hijo, ni tengo a nadie cercano. No, al contrario, acércate y ve cómo tratan las personas que a pesar de que no las vemos mucho en las calles, existen. No estamos exentos, Aníbal. No estamos exentos ni nosotros, ni un hijo, ni un nieto, ni un sobrino. No lo estamos. Y hay que respetar porque, como lo digo, estas personas hacen el doble de esfuerzo o el triple que nosotros para salir adelante. ¿Dónde encontramos tus redes sociales? En tayari-cid, en nuestra página www.tayari.com.mx, por correo electrónico. ¡Gracias! 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 Gracias.